¿Qué es la Comisión de Presupuestos? ¿Qué es la Comisión de Presupuestos? Tenemos que impulsar, tenemos que ser generadores otra vez que vuelva a regresar la inversión a Acapulco, que podamos otra vez regresar el turismo. Hoy Guerrero necesita re otra vez regenerar esa confianza con todos los mexicanos para que vuelvan a regresar. Y bueno, que podamos tener otra vez ese gran turismo que hace muchos años no lo tenemos que es internacional. Tenemos Axtapa, tenemos Atasco, tenemos el Triángulo del Sol y que es importante que generemos economía, que generen posibilidades y condiciones para que regresen los turistas, que hagamos mejores políticas públicas en tema legislativo y en temas estatales para que la gente tenga confianza en los guerrerenses. Tenemos todos las fuerzas políticas, el compromiso por Guerrero. Ya pasó la elección y hoy, bueno, desearles a los 81 presidentes municipales todo el éxito del mundo y que van a contar, bueno, con la fracción del PRI y en materia legislativa, que vamos a apoyar a Guerrero, vamos a apoyar a los 81 presidentes sin ver colores partidistas, porque hoy la responsabilidad de todos es que a Guerrero le vaya bien y ya sin dintes políticos. Pero hoy todos tenemos que ocuparnos sociedad y gobierno en que Guerrero y Acapulco y Estapas y Guatanejo, Atasco y lo que es los 81 municipios que están en mejores condiciones. Yo tengo fe, tengo la gran oportunidad de ser diputado, pero con la gran responsabilidad desde aquí, hacer un trabajo legislativo, hacer un gran gestor en el distrito 9 local de Acapulco, pero también sin perder de vista todo el apoyo y el respaldo del gobernador a partir del 27 de octubre, que es Héctor Astudillo.